Hoy veremos el verdadero final de ti y que encontré en las oficinas de Minitoon. En este final verdadero 100% real no fe y que veremos una épica pelea de un hermoso jugador contra la fea infectada y no. Por favor no recordes este video, Minitoon. Willow, tu hora ha llegado. Por fin he descubierto tu debilidad. ¿De qué estás hablando? No eres capaz de vencerme, fan de Minitoon. Yo te destruiré, porque tengo la poción para destrozar tu infección. Últimas palabras. Y de casualidad también tienes una jeringa. Sin jeringa no podrás usar tu sucia poción en mí. Oh rayos. Sabía que algo se me olvidaba. No tienes jeringa. Entonces no me podrás curar jajaja. Una victoria más para mí. Espera. Tengo un plan B. Ahí te voy San Pedro. Ahora si ya me hiciste enojar hijo de tu piggy, ya valiste. Últimas palabras. Dile a mi mamá que la quiero. Algo más que quieras decir. Sí. Tu skin es la peor de todo Piggy. Ahora sí. Muere, muere, muere. Noob de caca. Ouch, ouch, ouch. Duele, duele, duele. Willow asesina. Se me ha caído una ídola. Deja tu like si el noob merecía más respeto. Ahora mismo, deja tu like y suscríbete. O si no, Mr. P, el señor Bafas Fritas irá por ti esta noche. O si no, Mr. P. O si no, Mr. P. O si no, Mr. P.